¿Qué es el tratado de libre comercio con Corea? El tratado de libre comercio con Corea, que es un tratado del primero de los que se ha firmado en Colombia en mucho tiempo, cuyo ganador neto, cuyo beneficiario principal precisamente sería el sector agropecuario colombiano, que tiene unas ventajas y unas potencialidades frente al mercado asiático y en este caso el de Corea. ¿Qué es el tratado de libre comercio con Corea?